Venía para acá, me sentía rarísima de ir a Cartabienta, a un lugar que no conocía. Y cuando iba llegando y me iba encontrando con los compañeros, me ponía tan contenta como si en algún lado hubieran a zozobra, como un miedo a perderlos. Porque de todos estos años de construcción, tanto de estos 12 años de gobierno como de estos 7 años de Carta Abierta, una cosa fuerte que nos queda es la construcción que se ha hecho, es tenernos a nosotros, tenernos a todos los que estábamos en la plaza y a muchos otros más, es tenernos para seguir construyendo. Esto, antes del 2003, no lo teníamos. Cuando tuvimos el problema en el 2008, el problema del campo, sufríamos para juntar gente en la plaza. Nos costaba encontrarnos con esos compañeros que ahora nos encontramos en multitudes, con la multitud de interlocuciones que tenemos y con las que podemos trabajar. Y yo necesito hacer un alto. No puedo pasar de un lugar a otro, de una asamblea a otra, como sin solución de continuidad. Hay una discontinuidad. Esta es nuestra primer reunión de Carta Abierta en un nuevo y lamentable gobierno. Y quería decir algo al respecto, que se me escapó. No. Y entonces quiero, necesito hacer un agradecimiento hacia atrás. Quiero decir, necesito hacer un hito y decirle, compañeros de Carta Abierta, no saben lo que les agradezco haberlos conocido y haberlos tenido en todos estos años y todo lo que he aprendido con ustedes. Y también a la coordinación, que con todas las críticas y todas las peleas que podemos tener, también han hecho y hacen un enorme esfuerzo que quiero reconocerles. Y nos tenemos para seguir hacia adelante. Y a Horacio, por supuesto, un agradecimiento especial que quiero retomar al final con una pequeña idea. Dicho esto, paso sí a nuestra tarea de hoy. Yo voy a puntualizar una de las cosas que pienso que es hoy nuestra tarea. Y no sé bien cómo pensarla, pero creo que hay ciertas cosas en las que no nos debemos dispersar y debemos encontrar una forma de comunicación muy contundente, de trazar ejes muy claros de cuáles son los riesgos a los que este gobierno y lo que ya va mostrando como perfil este gobierno, los riesgos en los que pone al país. O sea, en esto yo creo que, por lo menos a mí el análisis lo pienso desde lo geopolítico, como lo han ido puntuando muy bien los compañeros de Internacional. O sea, el programa geopolítico que está en juego y que está en marcha es sumamente riesgoso. Y entonces nuestro desafío, como carta abierta, es cómo ir planteando estas cosas muy claramente y a la vez que no se conviertan en palabras gastadas. Cómo puede ser una palabra que llegue y que sea como un tábano persistente y perseverante y que no dejemos nunca de señalar esta línea de hacia dónde se quiere llevar al país. Cristina en su primer discurso, cuando presentó el busto de Néstor, dijo una cosa muy clara que no la sé repetir ahora. Dijo, voy a decir tres cosas de lo que está escrito para Latinoamérica como programa para esta época.